Aún hoy me sigo preguntando cómo se despertó en mí la curiosidad por descubrir qué hace que los músculos se muevan, que la sangre circule o que los alimentos se conviertan en energía. Esa curiosidad insaciable por comprender el complejo fenómeno de la vida nunca me ha dejado a lo largo de mi carrera. Los perros, las ranas, los pequeños animales marinos que la bajamar dejaba entre las rocas.